Nos cuenta cómo está esta mañana fría y cómo sigue el transporte, Lina. Hugo, continuamos entonces trabajando desde la estación de 11 que empieza a tener más movimiento de los usuarios que súper abrigados van en búsqueda de poder tomar sus transportes para cumplir con sus obligaciones diarias. Y yo te diría que tres escenarios posibles para el día de mañana, ¿no? Te doy opción A, B y C. A, que se confirme el paro, que ya está confirmado a partir de las cero horas de mañana martes 13. Opción A. Opción B, que una nueva audiencia en el Ministerio de Trabajo se genere un acuerdo entre las diferentes partes hoy a las 16 horas. U, opción C, que haya una nueva extensión de este plazo de conciliación obligatoria y un atacamiento de la UTA. Me parece, creemos, ¿no?, que probablemente lo que va a terminar sucediendo es que se va a extender esta medida de paro. ¿Por qué? Porque en el caso de que se reúnan hoy a partir de las 16 horas y se genere una nueva extensión de este plazo de conciliación obligatoria, va a ser bastante complejo porque ya hubo una primera conciliación de cinco días. Luego se extendió nuevamente por diez días, ¿no?, que fue la vez pasada que te lo contábamos desde este mismo lugar, que se había levantado el paro y que los usuarios lo tomaban con bastante tranquilidad, entendiendo, ¿no?, cómo le afecta al usuario el paro del transporte y el paro de los colectivos, sobre todo tanto en la ciudad como en el área metropolitana de Buenos Aires. Ahora, la ley establece que no se puede establecer una nueva extensión de plazo de conciliación obligatoria porque no puede ser superior ese plazo a las extensiones anteriores. O sea, podría haber una nueva extensión de cinco días, pero en este caso la norma establece que no se puede porque ya hubo 15 días y entonces ya es mayor ese plazo con el plazo de los probables cinco días. Así que en materia de transporte, la gente está como a la expectativa de qué va a suceder. De hecho, recién que estábamos parados acá, un usuario vino y nos preguntó, ¿qué pasó? ¿Hay paro? Viste, ven cámaras y piensan como que al toque ya se tienen que informar de qué está sucediendo y si hay un nuevo paro que podría llegar a sorprenderlos. Bueno, hasta el momento que le contamos que hay que esperar, ¿no?, hay que esperar a partir de la medianoche a ver qué va a suceder hoy a la tarde en el Ministerio de Trabajo, ¿no?, la bolsa que lleva adelante, en la bolsa de trabajo que lleva adelante Kelly Olmos para ver si llegaron a algún acuerdo o si llegan a un futuro acuerdo. Pero desde el sector empresario, ¿no?, en este caso de las cámaras de empresas automatoras, hacían referencia a que en la reunión anterior no había habido presencia, en este caso personal del Ministerio de Trabajo, que colabore, ¿no?, o que ayude a destrabar este conflicto que ya toma varios días y que afecta entonces a los usuarios del transporte, tanto en el AMBA como el resto del país. 10 millones de usuarios serían afectados en caso de que se concrete este paro en el AMBA y 9 billones en el resto del país, Hugo. Excelente. Bueno, muchas gracias. A vos, hasta luego. A vos, hasta luego.